Porque tú eres lo más divino que hay Eres casi una diosa más preciosa que una rosa Eres mi esposa, eres mi esposa Eres lo que siempre he deseado Eres la mujer más hermosa, eres mi esposa Desde que llegaste tú, mi vida la has cambiado Ya no soy el mismo aquel que vivía atormentado Le diste luz a mis hijos, soy mi más grande cariño Y aunque no es un cuento de hadas Es un placer estar contigo, porque tú eres Lo más divino que hay Eres casi una diosa más preciosa que una rosa Eres mi esposa, eres mi esposa Eres lo que siempre he deseado Eres la mujer más hermosa, eres mi esposa Eres mi esposa, eres lo que siempre he deseado Eres la mujer más hermosa, eres mi esposa Desde que llegaste tú, mi vida la has cambiado Desde que llegaste tú, mi vida la has cambiado Desde que llegaste tú, mi vida la has cambiado Y aunque no es un cuento de hadas Es un placer estar contigo, eres mi esposa, eres lo que siempre he deseado Eres la mujer más hermosa, eres mi esposa Eres mi esposa, eres lo que siempre he deseado Eres la mujer más hermosa, eres mi esposa Eres mi esposa, eres lo que siempre he deseado Eres la mujer más hermosa, eres mi esposa Eres la mujer más hermosa, eres mi esposa